Miramos a la calle buscando un horizonte. En la ventana presentamos la entrevista del día. Así es, saludamos a Horacio Belletini, coordinador de la Man Comunidad del Pacífico en Manaví. ¿Cómo está Horacio? Veo que se han organizado finalmente varios colectivos de orden social en Manaví para reclamar un tema principal que son el de los hospitales y que están dando un mes al presidente de la república y a su gabinete para actuar efectivamente en las casas de salud. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Por qué le otorgan un mes cuando ya se han demorado tanto tiempo? Muy buenos días, un saludo desde Manaví, gracias por la invitación al noticiero La Ventana, un cordial saludo a quienes nos están siguiendo. Algo que nos ha enseñado esta pandemia y ustedes lo reflexionaban antes de iniciar la entrevista, es que nos ha mostrado que todos somos vulnerables al contagio, al virus, pero hay personas que tienen niveles de vulnerabilidad mayor y hoy día ya lo sabemos, hay condiciones, hay preexistencias que determinan mayores niveles de vulnerabilidad, pero así como hay personas que tienen mayores niveles de vulnerabilidad, también existen territorios en esa misma situación y la costa norte de Manaví es uno de los territorios que se encuentran en altísimo nivel de indefensión y vulnerabilidad por el estado de su infraestructura hospitalaria, por el terremoto que golpeó a Manaví, al sur de Esmeraldas, hace ya más de cuatro años, una parte importante de los hospitales que existían en esta zona se cayeron, se destruyeron y no fueron priorizados por la así llamada reconstrucción. Lo cierto es que hoy día cuando revisamos las estadísticas nos encontramos que Manaví como provincia tiene un porcentaje menor de camas hospitalarias por cada mil habitantes que el promedio del ecuador, 1.1 camas hospitalarias por cada mil habitantes versus el 1.4 que existe en el ecuador, que ya es bajo en recomendar en comparación con lo que recomienda la organización mundial de la salud que es 2.7 camas hospitalarias, pero esa cifra es mucho más dramática en el norte de Manaví, que fue como ustedes recordarán el epicentro del terremoto, donde apenas tenemos 0.5 camas hospitalarias por cada mil habitantes. Para poner esto en contexto, el país más pobre de América Latina, que es Haití, un país que ha sido pues devastado por un colonialismo depredador, por violencias políticas que le han golpeado durante las últimas varias décadas, tiene más camas hospitalarias que el norte de Manaví, Haití tiene 0.7 camas hospitalarias, esto para situar la enorme dificultad que tiene un territorio como este para enfrentar una pandemia, no existen, porque con las camas hospitalarias vienen asociadas muchísimas otras cosas, equipamiento, personal médico, medicinas, respiradores, por mencionar algunas, y es por esto que nos organizamos, y cuatro cantones del norte de Manaví, Sucre, San Vicente, Jame y Pedernales, conformamos una mancomunidad que se llama Pacífico Norte de Manaví, que tiene varios objetivos, pero el más importante es el de luchar por la infraestructura hospitalaria, el de defender la salud y la vida en esta parte de nuestro país. Perfecto, les recordamos, amigas y amigos que estamos analizando la situación de Manaví junto a Horacio Bellettini, la ciudadanía se ha organizado, Horacio, es evidente que este gobierno no ha construido mayores obras, por no decir ninguna, para no contar las canchas sintéticas con el nombre de algunas autoridades, lastimosamente esta pandemia nos enfrentó, nos tocó justo en uno de los peores momentos de gobernabilidad de este país, cuando más faltaba liderazgo, y ustedes se organizan como human comunidad. De no cumplirse este plazo del 15 de agosto, lastimosamente no tenemos muchas esperanzas de que eso suceda, en efecto, de no cumplirse este acuerdo con el gobierno, de no llegar a un acuerdo. ¿Cuál será la respuesta de los ciudadanos manavitas ante el olvido y el abandono de más de tres años de gobierno de Lenín Moreno? Sí, es muy importante situar los aprendizajes que nos está dejando esta crisis profunda que tenemos en varios sectores y en particular en el de la salud, porque la memoria nos ayuda a ir preparándonos para gestionar de mejor manera el presente y el futuro. Y aquí comenzar diciendo que Manaví se perdió una enorme oportunidad, las autoridades quienes estuvieron a cargo de transformar esa situación de debilitamiento que ya venía trayendo el tejido hospitalario en nuestra provincia a partir del terremoto. El terremoto nos dio una oportunidad tremenda para corregir las injusticias históricas. Yo les he mencionado un indicador, pero podríamos mencionar otro. Otro que está ahorita muy en boga es el de las UCI, la unidad de cuidados intensivos. Y fíjense ustedes que ya por varios años el Ecuador vive un proceso de profundización de la inequidad en la distribución, por ejemplo, de las camas UCI. Solamente un dato, el 74% de las 1.200 camas UCI que tiene el Ecuador se concentran en tres provincias. Manaví que es la tercera provincia más poblada del Ecuador, tiene apenas el 5% de esas camas UCI, 75 camas UCI. Y en la costa norte no hay ninguna. Entonces hay una, hay un proceso de inequidad histórica que se pudo haber comenzado a corregir con el terremoto, pero se priorizaron obras que no fueron los hospitales, vías de acceso, vías como la manta colisa que hoy día ya es muy difundida, 108 millones sin estudios técnicos, sin ninguna, sin ningún sentido de prioridad. Y esta pandemia, la que estamos viviendo, la emergencia sanitaria, ratifica la falta de prioridades que los gobiernos en Ecuador han tenido. En lugar de apostarle a la salud, de invertir los recursos ahora en los hospitales, en el personal médico, ya vemos lo que ha ocurrido en los últimos meses. Y es por esto que nos organizamos. Y el 15 de junio pasado le enviamos una comunicación al presidente de la República, que fue suscrita por 28 organizaciones, no solo de la costa norte de Manaví, sino de toda la provincia. Cámaras de comercio, asociaciones de pescadores, de agricultores, cuerpos de bomberos, organizaciones sociales y ciudadanas, por mencionar solamente algunas, que le dijeron al gobierno nacional dos cosas. En primer lugar, en agosto del año pasado, se sesionó acá en Bahía de Caraques, desde donde le estoy saludando, el gabinete ampliado y el presidente de la República ofreció que el hospital Miguel H. Alcíbar, ubicado en Bahía de Caraques, iba a incorporar tres áreas que son fundamentales y que no estuvieron en los diseños que permitieron el inicio de su construcción, que son las áreas de cuidados intensivos, neonatología y tomografía. ¿Quién se iba a imaginar que meses después estas áreas iban a resultar tan importantes para la salud y la vida? Hasta la fecha de hoy, esas áreas ofrecidas casi un año atrás en un hospital que está en construcción y que si no se incorporan a tiempo, podría inaugurarse sin ellas, no se han dado pasos concretos. Por eso, en esa comunicación, pedimos esa concreción. Vamos dialogando Horacio Belletini, coordinador de la Mancomunidad del Pacífico Norte de Manaví. Digamos que también de pronto la corrupción aquí dejó claro su huella y lo que pasó con Daniel Mendoza y su conexión con hospitales, específicamente con el tema de perder nales, afectó al desarrollo del hospital. Tú tienes cómo asentar este criterio que te digo, cómo de alguna forma la acción corrupta de un asambleísta y de su red, ¿impidió que los hospitales de Manaví ya estén en funcionamiento? Definitivamente Manaví ha sido víctima de la corrupción que ha venido rampando en los últimos años en la contratación de obras prioritarias para el desarrollo de la provincia. Y podríamos hablar de diferentes sectores, pero ahorita enfoquémonos en la salud. Y en efecto, la falta de priorización de la salud en la reconstrucción y los escándalos de corrupción ocurrido en las últimas semanas, donde se ha negociado con lo más preciado, que es la infraestructura hospitalaria que permite el ejercicio pleno de un derecho tan fundamental como el de la salud y la vida, en una zona que tiene hoy día un tejido hospitalario más pobre que el del país más empobrecido de nuestra región. En una provincia profundamente rica, sí que nos permite confirmar que la corrupción no sólo que nos roba, sino que también mata. La corrupción es desde esa perspectiva un cáncer para la sociedad y más dañino que el virus y la pandemia. Eso nos queda profundamente claro. Por eso siempre decimos que no son los eventos naturales, como un virus lo que más nos afecta, sino las instituciones humanas que impiden que cosas como la corrupción siga rampando con tanta fuerza. De acuerdo, o sea, tú dices ya de ley, la corrupción aquí tiene algo que ver, pero tienes cómo asentar esto. Vemos en la lentitud que lo que pasa con Puerto Viejo, que no está en operación, lo que pasa con Manta, lo que baja con Pedernales, Bahía. Dinos, de pronto, ¿dónde está esa red? ¿Qué impidió para que realmente estos hospitales no estén en funcionamiento ya? Tienes un ejemplo, algo que asentar, lo que me acabas de manifestar. Algo que ha quedado clarísimo también es que se necesita la corresponsabilidad ciudadana, que si dejamos en manos del Estado, de las autoridades, de los políticos, decisiones tan importantes para la salud y la vida, esto termina acabando mal. Si no hay una ciudadanía vigilante, activa, vigilando que los recursos se utilicen bien, ocurren cosas como las que nos están pasando en la salud, en Manaví. Y es por eso que el lado positivo de toda esta tragedia que nos está ocurriendo es que la ciudadanía comienza a organizarse, comienza a despertar. Había ya una veeduría, yo fui, tuve el honor de presidir hace ya más de un año, una veeduría que se conformó para el hospital Miguel H. Alcíbar de Bahía de Caraques. Comienzan a conformarse veedurías para el hospital de Pedernales y para otros hospitales en Manaví. El Napoleón Dávila en Chone, el de especialidades en Portoviejo, el Rodríguez Zambrano en Manta. Entonces, si algo positivo tengo que sacar de lo que nos está ocurriendo es que la ciudadanía se da cuenta de que si no nos corresponsabilizamos y no nos organizamos, no va a pasar nada. Y es por esto que le pusimos el plazo al gobierno nacional. Ese quince de junio enviamos una propuesta muy concreta, basada en fundamentos legales y técnicos, de cómo sí era posible en sesenta días cumplir con esos dos hitos. Y decía uno ya, el hito de confirmar, asegurar los recursos para la construcción de esas áreas adicionales en el hospital Miguel H. Alcíbar y la firma del nuevo contrato en el hospital de Pedernales. Horacio, ha pasado un mes después de eso, desde quince de junio, exactamente ante ayer, se cumplió un mes de eso. ¿Qué respuesta han tenido de parte del gobierno? Hemos tenido respuestas del gobierno, los videos que hemos estado circulando diariamente, el apoyo que nos dan ustedes, los medios de comunicación, ha sido fundamental, pero las respuestas todavía no se concretan más allá de los ofrecimientos. Y nosotros ya no estamos para ofrecimientos, ya hemos tenido bastantes. Así que aquí, el próximo quince de agosto, la ciudadanía de la costa norte de Manaví y de Manaví entero se va a movilizar, porque tenemos la responsabilidad de exigir lo que por derecho nos corresponde. Lo vamos a hacer de manera responsable, porque entendemos que los tiempos son complejos, y no queremos comprometer la salud de nadie, no queremos generar riesgos de contagio, pero no tenemos otra opción, que si el próximo quince de agosto no recibimos por parte del gobierno nacional, respuestas concretas, tangibles, alrededor de los hospitales de Pedernales y del Miguel Echalcibar de Bahía de Caraques, tendremos que hacerlo porque esa es la manera en que podremos honrar todo el dolor, todo el sufrimiento que se ha generado en las últimas semanas, con personas que han perdido a seres queridos, que no han podido ser atendidas dignamente, y que ese dolor debe quedarnos como una lección para transformar el futuro con mejores casas hospitalarias, con derechos a la salud y la vida, que sí se ejercen a plenitud. Agradecemos a Horacio Belletine por haber estado con nosotros, recordando también el duro momento que pasó ese cantón como Montecristi, con ese brote de COVID-19, que efectivamente con esta carencia de hospitales siempre nos queda la duda de cómo pudo haberse solucionado si realmente no había hospitales en Manaví. Y nada más, un pedido Horacio, final ya para despedir la entrevista, hay un espacio cultural también en Bahía de Caraques que está muy olvidado, que es el Museo de Bahía de Caraques, ojalá. No haya necesidad de que se forme otro colectivo y se hable del tema cultural, del olvido de las instituciones culturales, porque al parecer este gobierno lo único que le interesa es hacer conciertos y recorridos musicales para fiestas clásicas. Pero hay museos, como el Museo de Bahía de Caraques, que desde el 2016 no ha vuelto a abrir sus puertas. Así es, y esa es la lucha ciudadana de que esos espacios de cultura, esos espacios de ciudadanía, se reactiven, como usted bien dice, ojalá que no sea necesario, pero de serlo, tendremos que organizarnos para defender no solo los hospitales y la educación, sino también la cultura, que son parte tan importante de los derechos de los pueblos. Muchísimas gracias.